¡Ojalá y vos amas! Le decíamos el Chabacano Y era un señor que Parece que él era Méxicoamericano O era como dicen Allá en México Porque no les gusta que uno diga americano Dicen estadounidense Pero de descendencia mexicana Bueno Este señor Don Chabacano Se aventaba pues unos buenos Le gustaba echarse unos pistos Y ponerse hasta la madre Como siempre que se ponía bien pedo Salía de su casa Bien encabronado Cuando le daban carrilla por ahí El bullying de los chavos de ahí Que andaban jugando fútbol Subía hasta su casa Y se paraba Y mirándose abajo de la loma Diciendo Ay ahora que me acuerdo Toda esta pinche calle derechita Para allá De aquí para allá Chinguen todos A su madre Perdón De mi casa para arriba Nadie Pero eso no me sucedía Cada que se echaba su espotita Y al otro día andaba Pero bien emocionado Nadie no emocionado Y al otro día andaba Pero bien crudo El güey Y ahí lo veías Tomándose su pinche Un par de donas Con una coca cola Porque era todo lo que le alcanzaba El güey Bueno pues A don Chavacano Un saludo muy cariñoso Donde te encuentres hermano Ya que tienes una familia hermosa Y que todos tus hijos Fueron Nuestros hermanos también Y para todos ellos Un abrazo muy cariñoso Apeídos Ni nombres No queremos decir Para no insultar a nadie Pero ha estado el pelón El Tito Y la Patti Y la Berta Chabela Y ¿Quién era más? Toda la abuela de cabrones El chimpas Y a todos ellos Pues un saludo muy cariñoso Hasta por allá De Ciudad de Jugar En Chihuahua Oiga señor ¿Aquí vienen tacos de perro? Sí Tenemos tacos de perro Tacos de perro crudo Ah no A mí me gustan bien cocinados Pues aquí los cocinamos bien ¿Entonces? Pues es que son tacos de perro crudo Porque Los perros tomaron muchas cervezas anoche Y amanecieron bien crudos También un cariño Un cariñoso saludo Para Don Jorge Juárez Que tiene su Tiene su Su podcast Y está por allá Triunfando En Ciudad Juárez Chihuahua Y siempre está al pendiente De tenerlos Con su entretenimiento Entre cosas que pasan De la vida política Y la vida diaria De cada día En Ciudad Juárez Y en el mundo Y pues allá El chavo Jorge Juárez Va a formar parte de uno de nuestros programas Muy pronto Ya los tendremos Al tanto Y resulta que Jorjito Juárez Viene siendo hijo de un amigo Muy Muy Un amigo mío Muy cariñosamente Le mandamos un saludo Arturo Juárez Que es su papá De por ella De Ciudad Juárez Chihuahua Bueno pues Vamos a continuar Con otro pinche comercial Porque no tenemos Nada más que hacer Y nos vemos enseguida El show de Oscar Flores ¿En qué le podemos ayudar? Chale carnal ¿Qué onda con tu jefita? Anoche me la puse hasta la madre Y le puse unas buenas A tu jefita Olíble A tu jefita